Adivinen a dónde vamos Ah, dicen el título Pelotudo ¿Con qué te las llevaste? Bueno, vamos a ver a Real Pilar Nada Vamos a... ¿Hoy? ¿Rochy? ¿Hoy? Se está poniendo las zapatillas y puso una cara Mostrarle a la gente cómo te ponen las zapatillas Hoy se consigue la primera victoria en la de Estadio Carlos Barras ¡Ah! 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 ¡Ah, az ob packaged! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 No firmó el segundo tiro al arco como hubo en todo el partido. ¡Gracias! 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 ¡A la entrada, la concha de tu madre! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Ciano? ¿Quién? ¿Ganamos? Lindo gol Rochi lo re gritó ¿O no? Justo estábamos por filmar ahí en la cancha Pero nos llamó el Erni Para saludarnos Y ahora nos estamos yendo de casa Ah, yo tengo una cena Pero bueno, se ganó ¿Algo voy a decir del partido? ¿Un chupelotazo? No, está la camiseta La camiseta rosa está linda ¿Canje? Bueno gente, para cerrar el video Estoy medio refriado, pido disculpas Yo no estaba enterado Pero parece que Santi Flores no estaba más de técnico Incluso lo sacaron Así que no está mal Era un interinato igual Pero veremos qué pasa con él Si sigue en el club o no Poder charlar con él Cómo fue su experiencia con esta tempranada Ahora está Sebastián Pena Que por lo menos y por suerte Se consiguió el resultado Yo viendo el partido de afuera No vi un gran partido Es normal igualmente En estas categorías No ver un fútbol Con mucho desarrollo de pelota Con mucho ingenio Tocando la pelota Si vi mucho pelotazo Y al cajón Se puede igual plantear Un partido con pelotazo O no pelotazo O pases en profundidad altos A espacios que no están ocupados Y poder atacar en velocidad Vi alguna que otra Paz así muy lindo Que fueron bien planteados Pero bueno Por lo menos Para el Monarca es lindo Poder recuperar La victoria Creo que es el segundo partido El primero había sido Con excursionistas en excursio Y este es el segundo partido Que ganan Así que ganamos La verdad que me siento Bastante parte De este De Real Pilar No sé por qué Creo que esto De ir a la cancha Un poco Le vas tomando Siempre un poquito De cariño Así que nada Bueno Segunda victoria La verdad que más que contento De poder estar De poder participar De que vean mis videos Así que si pueden Dejen un like Comenten Y suscríbanse Que es gratis Así que No le estoy pidiendo Que me donen un guita Así que Eso bachos Muchas gracias Gracias por estar Gracias por el video Y nos vemos En el próximo capítulo Del vlog En el Real Pilar